Los chequeos del impuesto de sociedades tratan de cotejar aquellos aspectos de este impuesto que guardan correlación tanto con la contabilidad como con el modelo 190 del ejercicio, pero sobre todo con datos que proceden del impuesto de sociedades del año anterior. Veamos su funcionamiento con varios ejemplos. Podemos ver cómo esta incidencia detectada en el chequeo sobre el personal se produce por una diferencia entre la cantidad consignada como gasto en el modelo 200 y los gastos de personal declarados en el modelo 190 de resumen anual de retenciones. Estas cantidades deberían coincidir. En estos otros dos chequeos sobre retenciones y pagos a cuenta y líquido a ingresar, vemos que existe un error. Si acudiéramos a sumas y saldos, podríamos comprobar que el último pago a cuenta del impuesto sobre sociedades, en lugar de contabilizarlo en la cuenta 473, lo hemos contabilizado en la cuenta 4752. En los chequeos que hay a continuación, lo que detectamos es que la información que teníamos el año anterior sobre los derechos que tenemos frente a Hacienda, ya sean bases imponibles negativas, deducciones, donativos, etcétera, que todavía no nos hemos podido deducir, debe coincidir con la cantidad consignada para el presente año, y no es así. Si estamos a tiempo, tendremos que corregir y enviar el modelo 200 de este año, o bien comunicar a Hacienda que nos hemos equivocado al traspasar los saldos del ejercicio N-1 al ejercicio N. Realiza tu trabajo con mayor seguridad y ahorro de tiempo con Chex Fiscal.